La secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Doña Mendía, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Podemos decir que desde el sábado o domingo, con las aguas más calmadas en su partido. Bueno, sobre todo con un horizonte de certidumbre, ¿no? Sabemos cuándo vamos a tener el Congreso, que va a ser el fin de semana del 17 y 18 de junio, y eso ya nos marca, bueno, pues un horizonte, un plazo sobre el cual ya poder trabajar, ¿no? Y también ha ayudado mucho que haya ya un candidato en el tablero para que los militantes también empiecen a escuchar debate político sobre ideas. Seguro que usted ha estado bastante cerca de la toma de decisión de Pachi López. Bueno, no se crea, ¿eh? Yo lo que soy es una militante y dirigente al mismo tiempo preocupada por el futuro del Partido Socialista. Creo que en este tiempo tan difícil el Partido Socialista tiene que reivindicar su lugar en la política española y tiene que ser una alternativa a la derecha. Y yo he tratado de empujar en esa dirección en todo momento. O sea que Pachi López es, sin duda alguna, al 100% su candidato, el candidato del PSE. Bueno, yo creo que el PSE no tiene que tener candidato, en primer lugar. El PSE tiene que ser una organización neutral porque estoy convencida de que va a haber más de un candidato. Y eso es bueno, ¿eh? Para la organización. Puede parecer que va a ser demasiado caliente el debate, pero creo que los militantes socialistas necesitamos debatir, necesitamos confrontar ideas, modelos de partido, y eso es lo que vamos a tener en los próximos cinco meses. Por lo tanto, la organización será neutral porque tendremos que facilitar la campaña a todos los candidatos que den un paso al frente, recojan los avales y se presenten a la Secretaría General. Yo tendré mi opinión como militante. De momento yo creo que todavía es muy pronto para decir qué candidato se apoya o no se apoya y creo que además mi opinión no es más que la de una militante más. Y luego tengo el otro perfil, ¿no? El de Secretaría General. Otra cosa es que nos podamos imaginar también cuál es su opinión, ¿no? Ya las opiniones son libres. Bueno, quien me haya podido seguir en las declaraciones públicas sabrá que yo apuesto por un PSOE que se parezca a España, es decir, un PSOE plural, un PSOE donde haya debate, pero donde haya lealtad también, es decir, si se toma una decisión se respeta, haya lealtad al liderazgo del partido, a la ejecutiva que salga del Congreso, llevamos demasiado tiempo con mucho ruido dentro del partido, con división dentro del partido, eso no es bueno, los electores no les gusta un partido dividido y creo que tras las primarias, tras todos estos meses de debate que vamos a tener y de confrontación de ideas, tenemos que ser capaces de llegar a un Congreso y salir de él unidos. Y unidos no quiere decir uniformes, quiere decir leales al secretario o secretaria general que salga de ese Congreso. Pues eso que me está diciendo se parece mucho muchísimo a lo que dijo el mismo domingo Pachi López cuando anunció la candidatura. Pero bueno, yo creo que hay que ser prudentes, habrá más candidatos y candidatas y hay que escuchar también sus proyectos y a Pachi también habrá que ir escuchándole en sus otras intervenciones. Eso lo tiene absolutamente claro, va a haber más candidatos o candidatas. Sí, 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 yo estoy convencida que sí. Bueno, por lo menos así apuntan todas las noticias y... Y si ponemos nombres, Pedro Sánchez se presentará. Bueno, eso es una decisión que solo compete a Pedro Sánchez. ¿Pero usted qué cree? No lo sé, yo he tenido muchas conversaciones con Pedro y Pedro nunca ha dicho que se fuera a presentar, pero tampoco ha dicho que no se fuera a presentar. Por lo tanto, es su decisión. Además, es una decisión difícil, la de todos, la de Pachi tampoco ha tenido que ser una decisión fácil. Cuando asumes esa responsabilidad de dar un paso al frente para liderar una organización como el Partido Socialista Obrero Español, no es una decisión sencilla. Y supongo que Pedro estará madurando esa decisión y la conoceremos en los próximos días. ¿Cree que Pedro Sánchez puede tener motivos para sentirse traicionado por Pachi López? Al final, esos son sentimientos muy personales. Yo no me puedo poner en la cabeza de Pedro Sánchez. Yo lo que sí puedo decir como Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi es que nosotros, los socialistas vascos, seguimos defendiendo las mismas cosas que defendíamos cuando Pedro Sánchez estaba en la Ejecutiva al frente del Partido Socialista. Defendemos ser alternativa a la derecha, defendemos un partido socialista plural, que respete la diversidad. Ese es el proyecto que nosotros defendemos y creo que lo seguimos compartiendo con Pedro Sánchez. Y nosotros hemos sido leales hasta el final al secretario general. Los socialistas vascos siempre somos leales al secretario general, a Pedro y a los anteriores. Y seguiremos siendo leales al que salga del próximo Congreso. ¿Y espera que presente su candidatura también Susana Díaz? Pues es una decisión que compete a Susana Díaz, nada más. Ella estará también sopesando y valorando si tiene que dar el paso o no. Su entorno dice que sí, pero bueno, yo me fío más de las personas que de los entornos. Y por lo tanto, ella será quien tenga que tomar esa decisión. Sí, porque en todas las interpretaciones que hemos visto desde que Pachi López anunció su candidatura, curiosamente, depende de por dónde lea uno, resulta que la candidatura le cierra el paso a Pedro Sánchez o se lo cerraría a Susana Díaz. ¿Usted a quién cree que se lo pondría más difícil? Yo creo que nadie cierra nada. Las primarias del Partido Socialista están diseñadas para que cualquier militante pueda presentarse, siempre que sea capaz de recoger los avales que se requieren, y empezar a hacer luego la campaña de apoyo que necesita todo candidato para salir elegido. La candidatura de Pachi López no creo que cierre el paso ni a la de una posible Susana Díaz ni a un posible Pedro Sánchez. Lo que hace es abrir más opciones ante la militancia. Yo creo que ahí cada uno tendrá que tomar su decisión y que todo sea en beneficio del proyecto colectivo, que es de lo que se trata. ¿Y cómo haría el militante, la militante, para diferenciar lo que ofrece cada uno de esos tres candidatos, de momento los que hemos puesto sobre la mesa? Uno que es real y dos que son hipotéticos. Bueno, como digo, tenemos un largo periodo de tiempo, hasta las primarias y el Congreso. Estoy convencida que las personas que vayan a dar el paso al frente se recorrerán las agrupaciones de toda España, explicando su proyecto a los compañeros y compañeras y estos podrán entonces ver y contrastar y poder elegir y seguro que eligen bien. Sí, porque parece que se ha puesto una raya imaginaria que es la del no es no, que luego eso seguro que tiene más de un matiz. No todo está en... Los que están a favor del no es no y los que estando a favor del no es no tuvieron otra postura o incluso los que se abstuvieron, pues ¿por qué no les quedó más remedio? Bueno, yo creo que en un escenario como este tampoco creo que sea demasiado enriquecedor para el reto que tenemos por delante, que como digo es hacer que el PSOE vuelva a ocupar su espacio político y que vuelva a ganar unas elecciones. Andemos todo el rato mirando hacia atrás, ¿no? Estamos en un escenario nuevo. Es decir, nosotros, yo al frente de los socialistas vascos, no era partidaria de la abstención a Rajoy, era partidaria de mantener el no, pero en cualquier caso, tomamos aquella decisión en el órgano competente del partido, nosotros lo acatamos porque era una decisión democráticamente tomada y estamos en un escenario político diferente. Tenemos a Rajoy de presidente, tenemos una legislatura que no sabemos cuánto va a durar, si mucho o poco, y nosotros tenemos una tarea principal que es recuperar el PSOE como alternativa a la derecha y al Partido Popular. Y hacer que nuestro proyecto político sea atractivo para la gente, porque lo que está pasando y lo que hemos notado es que muchos votantes nuestros se nos han quedado en casa. Es decir, no hemos sido capaces de engancharles. Bueno, pues ahí está nuestro reto, ¿no? Entonces, tenemos que mirar al futuro, no tanto al pasado. Y yo creo que hay en esa mirada hacia el futuro, ahí es donde los candidatos que se presenten tendrán que decirnos qué modelo de partido quieren, qué política creen que tenemos que hacer los socialistas en esta nueva sociedad que ha venido, ¿no? Esta sociedad de la informática, de las telecomunicaciones, de la pobreza, de la desigualdad. Ahí es donde tenemos que jugar con los principios de la socialdemocracia. Entonces, bueno, yo creo que los compañeros y compañeras van a poder escucharles a los candidatos y luego elegir. Y seguro que aciertan. En cualquier caso, antes de que se dé todo ese proceso, antes del Congreso, van a tener, el Partido Socialista va a tener que tomar decisiones importantes, ¿no? Que afectan a la gobernabilidad. De Euskadi hablaremos luego, pero de España también, por ejemplo. ¿Alguien va a tener que decidir qué postura tomar respecto a los presupuestos de Mariano Rajoy? Evidentemente, sí. Y no es una cuestión menor, porque a mí me preocupa que mientras Podemos, Ciudadanos y Partido Popular van a celebrar sus congresos nacionales en el mes de febrero y van a tener sus líderes y su programa político para los próximos cuatro años, el PSOE va a continuar en una situación de interinidad durante estos meses hasta el mes de mayo-junio, que vamos a celebrar las primarias y el Congreso. Si nosotros mantenemos la posición que venimos defendiendo de que no vamos a facilitar los presupuestos a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy ha dicho que va a convocar elecciones si sus presupuestos no salen adelante, es decir, si no encuentra otros socios con los cuales sacar adelante esos presupuestos. Y si convoca elecciones, el PSOE se puede encontrar sin liderazgo, en una situación de interinidad y sin un programa político para los próximos cuatro años. A mí eso sí me preocupa. Y es verdad que es una situación difícil y una decisión que tendremos que tomar en estos próximos meses. ¿Y quién tiene que tomar la decisión? ¿Quién está cualificado ahora mismo para tomar esa decisión? ¿La gestora está cualificada para tomar esa decisión sobre los presupuestos? ¿Tendrá que ser el grupo en el Congreso? ¿Quién? Bueno, como es una situación de interinidad, a la gestora le toca gestionar el día a día del partido y se encuentra con estas decisiones encima de la mesa. Por eso yo siempre he reivindicado que este Congreso se tenía que haber celebrado mucho antes. No podíamos estar esperando hasta el mes de junio. Teníamos que haberlo celebrado las primarias en marzo y el Congreso en abril. Pues no sé cómo podríamos gestionar eso. Desde luego la gestora, el grupo parlamentario, el comité federal, alguien tendrá que tomar esa decisión. Y si es por usted, a fecha de hoy no es no a los presupuestos. Es que los presupuestos que nos va a plantear Mariano Rajoy no son una enmienda a las políticas que ha venido desarrollando en estos cuatro años a las cuales nos hemos opuesto y que han hecho mucho daño. Aquí en Euskadi sabemos también de los recortes que ha obligado a aplicar Mariano Rajoy y su gobierno. Y por lo tanto, yo sería partidaria de no facilitar los presupuestos del Partido Popular. Precisamente por esa razón y porque son unos presupuestos que además ya nos dicen que vienen con un recorte obligado desde Bruselas que ya lo sabíamos de antemano porque ya Rajoy hizo trampas en las elecciones, anunció una reforma fiscal a la baja, le ha bajado la recaudación, tiene menos ingresos y por lo tanto tiene que recortar para responder a las exigencias de Bruselas. nosotros yo creo que no podemos favorecer, ni facilitar, ni aprobar los presupuestos del PP. ¿Y ve factible que su socio de gobierno aquí, el PNV, sí apoye esos presupuestos? Es una decisión del Partido Nacionalista Vasco. Yo no me meto en las decisiones de otro partido, ¿no? Pero lo ve factible, lo ve posible, viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos. No sé, yo no sé si el Partido Nacionalista Vasco está negociando con el Partido Popular en Madrid los presupuestos. No tengo información. No me diga que no le dicen eso, no le trasladan. No, no, como digo, yo soy la líder de los socialistas vascos, el Partido Nacionalista Vasco tiene su líder y ellos estarán tomando las decisiones que tengan que tomar. Porque yo creo que no hay que confundir, que a veces tenemos la tendencia a confundir lo que son negociación presupuestaria entre dos partidos, PNV y PP, para los presupuestos de España, y lo que es la agenda institucional vasca. Es decir, aquellas cuestiones que el gobierno vasco y las instituciones vascas tenemos pendientes con el gobierno de España, que son todos los recursos a las leyes que hemos aprobado en el Parlamento Vasco, los recortes que nos obligan a hacer en temas de administración pública, la jornada de los funcionarios, el recorte a los funcionarios, en fin, tantas y tantas cosas, la cuestión del cupo, el tren de alta velocidad. Hay muchas cuestiones que tenemos pendientes, gobierno vasco y gobierno de España, que ahí sí que hay que negociar. Me consta que el consejero de Hacienda está en conversaciones con el gobierno de España y espero que en ese talante que dicen que han inaugurado los del Partido Popular en esta legislatura, bueno, pues se den cuenta de que hay cuestiones que llevan demasiado tiempo atascadas con la comunidad autónoma de Euskadi, que están perjudicando a los ciudadanos vascos y que merecen ser resueltas. Pero en esas cuestiones que son de gobierno a gobierno, ustedes que ahora forman parte del gobierno también participan, no solo están informados, tienen que estar participando. Claro, efectivamente, porque es que hay cuestiones que vienen desde la etapa del Endacari Barretxe, las heredó el Endacari Pachi López y las ha vuelto a heredar el Endacari Iñigurcullu. Claro, creo que son demasiados años con las mismas cuestiones encima de la mesa y creo que toca ya arreglarlas, ¿no? Sí, decía sobre todo por cuestiones de fotografía, porque nos dicen deshielo, PNV, PP, gobierno de Madrid o gobierno de España, gobierno vasco. Y parece que excluyen a ustedes que están también en el gobierno vasco. Sí, bueno, hay una tentación a pensar que el gobierno es solo el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros estamos en el gobierno vasco y participamos de la toma de decisiones y de esas negociaciones, evidentemente. Aunque no siempre estén de acuerdo en absolutamente todo como acabamos de ver, ¿no? Usted hubiera sido partidaria probablemente de que ayer el Endacari hubiera estado en la conferencia de presidentes. Sí, a ver, yo hablé con el Endacari sobre esta cuestión, él me explicó sus razones. Él no descarta ir a posteriores reuniones de la conferencia de presidentes, pero considera que primero era necesario tener una primera reunión con el presidente de España para, bueno, tratar personalmente aquellas cuestiones que están en litigio entre Euskadi y España o que son políticamente relevantes para nosotros. Yo soy partidaria siempre de ir a todos los foros, siempre, porque ahí son foros en los que se toman decisiones que directa o indirectamente nos van a afectar a los vascos. Y yo siempre he sido partidaria de ir a todos los sitios donde me invitan. En cualquier caso, esta no va a ser una gran cuestión de discrepancia entre los dos. Es que yo no la considero una discrepancia en absoluto, no, porque ha sido tratada con absoluta normalidad y respeto. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo y con muchas cosas todavía que preguntarle, así que tendremos que citar para otra ocasión a Edoya Mendía, secretaria general del PSI. Gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Gracias por ver el video.